Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Raybentobal Y en esta ocasión amigos les voy a compartir en el que para mí es mi mejor equipo que he tenido a lo largo de Pokémon Espada y Escudo El equipo Pokémon que más sólido veo, el que más victorias me ha traído Obviamente es un Team OU y en este caso nos vamos a enfrentar contra alguien que tiene también un Team OU bastante fuerte Desconozco si todos sus Pokémon, bueno todos sus integrantes están en la Tier OU Pero sin duda son muy buenos integrantes Y bueno amigos, en lo que pasan las tarjetas de liga Me gustaría decirles que, bueno, los invito a darle like a mi vídeo, a suscribirse Y a darle a la campanita para que así siga creciendo la familia Que ya somos bastantitos en esta familia y me siento muy contento por haber logrado tanto, ¿sabes? Y todo es gracias a ustedes amigos Bien, va a empezar con Slowking y nosotros empezamos con Rob Stark Lo cual nos va a venir muy bien porque lógicamente lo va a retirar ¿Tú te imaginas que no lo retira por un momento pensando que iba a meter rocas? A ver, ¿quién tendría? ¿Tiene alguien que vuele y o levite? Vale, tiene al pajarraco ese Así que yo creo que voy con un desarme por cualquier cosa que me meta o por si lo deja Porque puede decir, no, mi compañero sí se podría decir Mi rival más bien Va a tirar trampas rocas Pues le dejo a Slowking, le tiro un rayito hielo porque Slowking aprende rayito hielo Entonces yo no me la dejo Ahí está, ¿sabes? O sea, esto se vio venir, ¿sabes? ¿Acaso no lo viste venir? Pero lo que no sé es si voy a llegar a aguantar Porque, hostia, truco del almendruco ¿Qué ir a tener? Esta nunca la había visto, ¿sabes? Unos restos Ah, qué estúpido soy, ¿sabes? No puedo creerlo, soy bobísimo, tú Yo estaba así de, hostia, ¿qué objeto me va a pasar? O sea, soy tan imbécil que hace dos segundos le había hecho el desarme Lógicamente no iba a tener, este... No iba a tener objeto, pero bueno, ¿sabes? O sea, si soy bobo, soy bobo y no se le puede hacer absolutamente nada Bien, le colamos roquitas Y me mete a su Corviknight Corviknight realmente es un Pokémon bastante fuerte, ¿sabes? Que de hecho me da bastante miedo Y no sé si meterle a mi Dragapult, ¿sabes? Bueno, es que realmente Rob Star, que es mi defensivo físico ¿Sabes? Así que yo creo que le voy a tirar un desarme Yo creo que me puede tirar un pájaro usado O algo así, ¿sabes? Bien, lógicamente no le voy a quitar mucho Pero bueno, al menos le quito el casco adentado, ¿sabes? Es que me puede tirar el plancha corporal y tal, ¿sabes? Entonces, ahora no sé ¡Oh! Bueno, sí me jode, ¿sabes? Estaba pensando que no me había jodido con el truco del almendruco Pero no, sí, sí me he jodido, ¿sabes? Más que nada porque... Porque él tiene ahora los restos, ¿sabes? Es que no sé si meterle... Ah, bueno, sí le voy a meter a Dragapult Es que estaba diciendo No, si me mete un plancha corporal y tal Pero, tío, Dragapult es fantasma, ¿sabes? Entonces, pues no me haría absolutamente nada de nada Que me tire un plancha corporal A menos que me tire un pájaro osado Que eso ya sería... ¡Joder! Sobrevive Dragapult Bien, 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 aguanta Aguanta bien Dragapult, ¿sabes? Y, a ver, probablemente me meta... No sé, ¿sabes? Yo voy con Bola Sombra y ya estaría Que pase lo que tenga que pasar Porque me puede meter a su... A su Slowking, ¿sabes? Y es que Slowking defiende como no tiene ni idea, ¿sabes? Es una maldita bestia defensiva el Slowking A ver, Amungus ¿Pero por qué me metes a Amungus, alma de cántaro? Te podía meter un... Un este... ¿Cómo se llama el de fuego? Un lanzallamas Y te ibas a ir para tu casa, ¿sabes? De hecho, yo voy con el lanzallamas, ¿sabes, tío? Lo malo es que tengo el... ¿Tendrá lodo negro? Es que no sé si... Ah, vale, tiene restos Vamos con el lanzallamas Es que no sé si puede este... ¡Hostia! No creo que sobreviva, ¿sabes? Porque le estoy pegando... ¡Hostia, sí aguanta! ¿Y me irá a tirar el Espora? Por favor, no Espora no, Espora no, Espora no, Espora no, Espora no ¡Joder! Ya empezamos con las cosas raras, ¿sabes? Hostia, ahora que me estaba dando cuenta Tiene dos Pokémon con regeneración, ¿sabes? Lo cual es una E-Farda Pero bueno Yo creo que le voy a meter a Kartana Por el simple hecho de que... Cualquier cosa que me tire me hace poco eficaz O sea, si me tira un ataque de tipo veneno Me quiere intoxicar o algo así Pues no me va a hacer nada Se puede tirar un recuperación, eso sí Pero bueno Esto es lo que hay, ¿no? Bien, metemos a Kartanga Y a ver No sé qué me irá a hacer Lo dicho Si me tira un Bomba Lod o algo así No me va a hacer daño Hostia, lo retira Es que lo dicho Tiene regeneración, ¿sabes? Y mete a su Dragapult Dragapult me trae problemas Y no quiero matarlo de un Cuerno Certero, ¿sabes? A ver, vamos a ver cuánta defensa tiene un Dragapult Es que es Scarf, ¿sabes? Entonces, pues Me viene bastante bien Tiene 95 No sé si me lo cargaría yo de un Cuerno Certero Pegando por Stab, ¿sabes? Pues hemos venido a jugar, ¿sabes? Y es que soy Scarf Entonces, pues bueno Igual y si lo mato Igual y no No lo sé ¡Joder! Los estoy dejando... Hostia, tío Tiene llamarada y la acierta ¿Sabes, tío? O sea, vaya farda, tú No puedo creer que tiene llamarada Y no puedo creer que la acierta De verdad, hijo mío Pero bueno Yo creo que es momento de Volcarona Porque entra bastante bien aquí Nuestro Volcarona Nos vamos a tirar un Danzaleteo Y creo que no tiene nadie En con qué pararme a Volcarona, ¿sabes? Y eso espero Tiene a Tiranitar, ¿sabes? Tiene a Tiranitar No sé si tirar de una Giga Drenado O hacer la doble Porque si no voy a perder la Focus Ash, ¿sabes? Sí, vamos a hacerle la doble Es que probable... Muy probablemente Me meta a Tiranitar, ¿sabes? Ahí está su Tiranitar O sea, lo dicho Lo estoy leyendo absolutamente todo, ¿sabes? Y ahora nosotros le vamos a... Es que no quería dejar aquí a Volcarona O sea, lo podía dejar tirar un Giga Drenado Haciéndole la Predic Pero es que si le hacía eso Iba a perder la Focus Ash Y a mí no me conviene para nada Perder la Focus Ash gratis A ver, ahora lo más probable Es que me meta a su Pajarraco, ¿sabes? O a la Moongood Pero de todas maneras Creo que a cualquiera de los dos Les puedo meter una semejante hostia Que igual le puedo tirar el Ida y Vuelta, ¿sabes? Un Ida y Vuelta estaría bastante guapo O un Forza Bruta Ah, no, yo creo que voy con Fit Impulso Ya sea que me meta a su Corby Knight Porque como quiera le puedo pegar dos veces Ven, me mete a la Moongood Y es que a Moongood igual le pegaba a Neutro No sé si lo pueda llegar a matar de dos Porque tengo la cinta elección Y no lo mato, tío What the fuck ¿Cómo aguanta a Moongood, eh? Lo odio Odio mucho a Moongood Lo mal es que ahorita va a recuperar por restos Va a recuperar por el campo Y eso me va a joder muchísimo, amigos Y por cierto, no tiene regeneración ¿Cuál era su habilidad de la Moongood? O sea, tío Según yo tenía regeneración, ¿no? O sea, ya estoy diciendo cosas que Realmente ni sé Y ya estoy aquí opinando, ¿sabes? Bien, vamos directamente aquí con No sé si meter la Dragapult Porque puede que me ataque Bien, vamos Vamos a meter la Dragapult nada más porque sí No sé muy bien por qué Yo creo que para que pase un turno de lo dormido Y de hecho no me combina Porque lo más probable es que me ataque con veneno, ¿sabes? Y ni siquiera voy a recuperar vida Con los... Con el campo, ¿sabes? Bien, me mete a Corviknight Uff, y si me mete a Corviknight Estamos en grandes problemitas, güey Grandes, grandes problemitas, güey Pero bueno, esto va a ser un turno Que pasa de lo dormido Según son dos, ¿no? Ah, no, eso es para cuando tú haces descanso Bien, entonces vamos a meterle a Rob Stark Y voy a meter el Trampitas Rocas Lo malo es que Ahora que me estoy dando cuenta Lleva demasiados Pokémon Stall, ¿sabes? Lleva al... Amungus Lleva a Corviknight Lleva al... Hostia, tío Se me olvidó el Cobraza Reflejo Tío, de verdad Me está partiendo la pana este pavo, ¿sabes? Vamos a ver cuánto daño me irá a hacer Uff Pues sí me hace dar, ¿sabes? Y a ver No sé meterle Trampas Rocas Yo creo que sí se las voy a meter No sé si voy a usar el Despejar Y a ver Se me está poniendo difícil esto, ¿sabes? Es que no estaba preparado yo para un... ¡Shit! ¿sabes? Y dije, puede que use el Respiro Pero dije, no, no creo que use el Respiro ¿Cómo usa el Respiro? Pues sí he usado el Respiro, ¿sabes? Así que me cago en todo, tío Mmm Ahora, probablemente use Despejar Y estaría guay que use Despejar Porque así podría yo meter a alguno de mis Pokémon A ver, quiero ver cuánto tiempo le falta a la arena Y ya en base a eso No, tiene la troca suave encima, ¿sabes? O sea, what the fuck Yo creo que vamos a meter a Mori Como quiera tengo el Regeneración Si ya es que me llega a atacar Y lo más probable es que me use el Despejar, ¿sabes? Y sí, como les iba diciendo Tiene un equipo bastante Stoll, ¿sabes? O sea, solo lleva para atacar al Drogapult y poco más Mmm Es que de verdad me está fastidiando su equipo, ¿sabes? También llega a Slowking O sea, lleva a tres Stoll y a tres atacantes, ¿sabes? No sé, también me puede meter ahorita al Tiranitar, ¿sabes? Mmm ¿Con qué le pegaré? Yo creo que voy con lanzallamas Que lo más probable es que me meta al Tiranitar O eso Bueno, de hecho no le conviene tanto meter a Tiranitar, ¿sabes? Porque la arena ya casi se le va a ir Y a Tiranitar yo lo gualeo excelente con Bueno, no lo gualeo Lo puedo derrotar muy fácil con el Con el ¿Cómo se llama este brother? Con el Rilaboomer Aletamos el lanzallamas Cierto, ha quitado las rocas Ah, pues no le quité Tan poquito como yo me esperaba, ¿sabes? Pensé que le iba a quitar mucho menos Y a ver Tío, los restos Mis restos, más bien Ah, qué asco, ¿sabes? Y yo creo que vamos directamente con el Conjuro Funesto Y espero que él me gane El Spice Tai para que me ataque primero Y le pueda debilitar sus puntos de poder, ¿sabes? Y si me mete aquí a Tiranitar Pues va a ser una farda Oh, hostia tío ¿Por qué me toca a mí primero atacar, ¿sabes? O sea, justo cuando no necesito atacar Yo primero Premonichoni Me tira un Premonichoni Se va la Tormenta Entonces yo creo que este es turno 100% para su Para su Tiranitar Y tío, esto es lo que nunca me gustó De jugar combates así De altas tier, ¿sabes? Que siempre son Un maldito martirio Todo el tiempo se te está aquí Como que quebrando la O sea, te están ataque y ataque y ataque De tal manera que siempre te están jodiendo O sea, los daños casi todos son residuales Y tal, ¿sabes? Ahora vamos a retirarlo Está bien Puede que no me haya hecho Nada de Predic ni nada Porque sigue aquí su Su Slowking Pero como yo soy más rápido que él Por lo que veo Pues lo más probable es que ahorita salga el de él O espero y quiero, ¿sabes? Porque si no me puede pegar un golpe bastante duro Y no quiero que Me da daño a mi Rilaboom Tío, ¿cómo lo vio, sabes? ¡Tío! Eso no me lo esperaba ¿Cómo me pega tan duro un maldito Slowking? Oye, ¿en serio? De verdad Qué trampa, ¿no? Sí, sí, yo digo que está haciendo trampa el compañero este ¿Tú te imaginas? A ver Entonces vamos a tirar un ida y vuelta Lógicamente Porque si le pego a este lo mato Y si me mete a tiranita lo mato Y si me mete a Mongus Puedo ganarle el momentum Entonces la jugada más segura Obviamente es el ida y vuelta Y vaya pedazo de combate, tú Me está costando un trabajo este combate Que no tienen la más mínima idea Bien, me mete a la Mongus Me mete al impostor Y el maldito impostor me está jodiendo, ¿sabes? ¡Hostia! Le he pegado bastante duro, ¿sabes? Y bien Ahora sí le vamos a meter a nuestro Es que el maldito tiranita Es el problema, ¿sabes? Vamos a meterle a Dragapult Que transcurra otro turno De lo dormido Y a ver si en una de esas Se despierta el brother Que estaría Joder el premonición ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Joder! Tío, de verdad No me acordaba del premonición, ¿sabes? Bueno, pues parece ser que Este combate está más perdidísimo Que perdidín Pero pues es lo que hay, amigos Y encima tiene el maldito campo a favor, ¿sabes? Que yo mismo le proporcioné A ver, pues vamos a meter a Volcarona Y es que lo malo es el maldito Bueno, a ver No, sí No, bueno Vamos a meter un Danza Llama Nada más porque sí Por si acaso lo deja Joder y lo saca, ¿sabes? Es que estaba pensando Que voy a recuperar la Focus Ash Con el Con el campo de hierba, ¿sabes? Entonces pues no hay tanto problema Por ese Por ese motivo Y tío, creo que me va a terminar ganando ¿Sabes? Siempre detesté los equipos de Stull Y ya recordé por qué era, ¿sabes? Bueno, le quité más sinceramente De lo que yo esperaba Ah, vale Ya decía yo Y me gusté el ataque especial, ¿sabes? Es que lógicamente No me lo voy a matar De un maldito este Giga drenado, ¿sabes? O sí O sea, estoy a más uno Que desperdizaría Me un Focus Ash, ¿sabes? A ver, vamos a ver Qué sucede Vamos, por favor Quítale muchísima vida Quítale muchísima vida Vale, vale, vale Le he quitado bastante, ¿sabes? Es que ahora Tire lo que me tire Fállalo ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! Lo acabo de fallar, amigos Acabamos de tener Una potra increíble Porque ahora No sé si le podemos Llegar hasta barrer Con este Volcarona, ¿sabes? No sé Inclusive Si me va a dejar A su tiranitar ahí Pero yo insisto Con el Giga drenado, ¿sabes? Y lo mejor Es que estoy manteniendo La Focus Ash Gracias a mi campo de hierba Y es que, por ejemplo Si ahorita me mete a la Mungus Yo le puedo pegar Súper eficaz O sea, se ha puesto Bastante de cara Que haya fallado Ese maldito avalanche, ¿sabes? Que, tío Igual mi compañero Trae bastantes Movimientos de baja precisión ¿Sabes? Trae el Llamarada Que tiene poquitísima precisión Que yo nunca la uso Por eso El avalanche El sí está más Canijo que lo falles Porque tiene 90 de precisiones En plan de What the fuck ¿Cómo fallas eso, tiranitar? Pero bueno Yo feliz y contento, ¿sabes? La suerte salvándome Una vez más, ¿sabes? O sea, como lo estaba comentando En otros videos Yo no sé qué pasó Pero Pasé de tener la suerte De un mostrío A tener la suerte De Lionel Messi ¿Sabes? O sea Hoy es el día Pues Que yo no sé por qué Estoy teniendo mucha suerte En los combates Bien Pues retira a tiranitar No sé quién irá a meter Me mete al Drogaspult ¿Por qué me mete al Drogaspult? ¿Creen que lo vaya a matar? Ojalá ahí lo mate ¿Sabes? Porque estoy a más uno En velocidad Digo, en velocidad, ¿eh? A más uno En ataque especial Bien Se muere Drogaspult No sé Yo supongo que se va a ir mi campo No Vamos, vamos, vamos Otro, 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 otro Bien, bien, bien Seguimos conservando la Focusage Lo cual está excelente Y se va la hierba ¿Sabes? O sea La vida que me estaba dando la hierba ¿Sabes? Porque yo sabía que podía mantener A mi Volcarona Debido a que la Debido a que la arena Me estaba salvando el pellejo Pero parece ser que ahora sí No me va a salvar el pellejo La arena Pero no me importa Porque aquí vamos a meter Lógicamente a Robb Stark Y al final Derroté uno de sus Pokémon ¿Sabes? Después de mil años Y a ver Lo malo es que tiene A buenos Pokémon detrás Pero lo bueno Es que su Tiranita Está bastante dañado Lo malo es el tiempo De combate ¿Sabes? Uf El tiempo de combate Me está poniendo nervioso ¿Sabes? Es que ¿Qué puede tener Este pavo? ¿Sabes? Según yo tiene Electropico Y tiene Garra Dragón Vale Metir el Electropaco Latino Muy bien Y ahora yo creo Que voy a meter No sé si meter rocas O meter un desarme Yo creo que voy a meter rocas ¿Sabes? Si me mete a su Corby Knight Perdería un turno Quitando las rocas Lo cual me vendría muy bien Que por cierto Lógicamente ese Draco Sol Tiene el El impetu arena ¿Sabes? Lógicamente además Y a ver Uf Es que sí está realmente Complicado este combate ¿Sabes? Bien Me mete a su Corby Knight Lo dicho Ahora sí Nosotros metemos En las roquitas Y no sé si jugarle Lineal nuevamente ¿Sabes? O meterle de una Es que si le meto A Volcarona A la que lo pienso Me puede Me puede preñar ¿Sabes? Si le meto a Volcarona Y le quedan Tres turnos a la arena Hostia tío Se me está haciendo Eterna la maldita arena Vamos a meterla Y morir Porque tengo Lanzallamas Y con eso Le puede hacer Bastante daño Aunque ustedes No lo crean Pero realmente Sí le puede hacer Bastante daño Vamos a ver Es que no me lo puedo Jugar a que Por ejemplo Que yo me tiré Aquí a mi Volcarona Y él me tirara La Predic De tirar el pájaro Osado Si se hubiera dado La arena Pues sí Pero como no se fue Pues no Y a ver Aquí está el maldito Corby Knight ¿Sabes? Y yo creo que vamos a seguir Con el lanzallamas De un aguacho O sea Sin pensarlo ¿Sabes tío? Y a ver Igual eso nunca me gustó De los combates OU ¿Sabes qué? Vamos Slowking ¿Por qué me meto Otra vez al slowking? No tengo la más minimidad ¿Por qué me meto Otra vez al slowking? Pero bueno Le metemos un lanzallamas Supongo que para Meterme otro premonición ¿Sabes? Entonces Ah Pero no puedo tío Es que me condiciona Mucho su maldita Arena ¿Sabes? Y el maldito Con mis restos ¿Sabes? O sea Cada O sea Yo les juro Que el movimiento Que más odio De este videojuego Son los Bueno Si el objeto Que más odio De estos videojuegos Es el maldito Este El maldito De los restos ¿Sabes? Porque ¿Te imaginas Que me vuelva a hacer La predicción Y me mata Rilaboom? Pues aquí Lo jugué mal Por mi parte Pero no tan mal Por una sencilla razón Y es que Voy a meter el campo De hierba Si me mata Yo meto A mi volcarona Y puedo empezar A tirar un Un danzaleteo Y ya sé que puedo Matar a su tiranitar ¿Sabes? Entonces si me mata A mi Rilaboom Tampoco me iría tan mal Ojalá me tire El premonición Bien Me tira el premonición Entonces Ahora sí Lo que vamos a hacer Va a ser tirar El El ida y vuelta Lógicamente Bien Recuperamos otro poquito De vida Lo cual nos viene Excelente Cada vez que Vayamos recuperando vida Nos va a venir Excelentísimo Tío de verdad Lo del maldito Slowking Que este Me está poniendo De mala ¿Sabes? Si no Y de vuelta Y vamos a ver Esperemos que no lo vaya a dejar Por favor No lo dejes Amigo Quedan dos minutos Para el fin del combate Igual siempre me pongo Como que presionado ¿Sabes? Cuando sé que va a terminar El combate Sacar Corby Knight Bien Y aquí es cuando Yo voy a meter A mi A mi volcarona Y voy a tirar Un danza aleteo Si, si, si Bien, bien, bien Le quitamos un poquito Ya sabía que iba a ser poco Y ahora si Vamos con volcarona Y vamos a tirar Un danza aleteo Si el me tira Un Un este pájaro osado Tampoco me vendría tan mal Así que pues bueno Vamos a ver Si podemos barrer Con volcarona Vamos allá Con el danza aleteo Y no sé Si me irá a tirar El Hostia Si me quita el campo Estaría feo ¿Sabes? Si tira a despejar ahorita Me jodería Más de lo que parece Igual ahorita puede hacer Algún cambio O algo así ¿Sabes? Uh, no lo hace Bien, nos tiramos el danza aleteo Y no sé si me irá a tirar El pájaro osado ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a ver Bueno Pues me tira el pájaro osado Lo cual es un poco F Pero bueno Tenemos la Focus Age Sobrevivimos a uno de vida Y a ver Ahora No sé si tirarle No, tío El maldito premonición De los huevos Es horrible Me da asco solo verlo Bueno Pues Promonicin me acaba de follar Sinceramente Y no hay nada que podamos hacer Amigos Pero bueno Se ha hecho lo que se ha podido ¿Sabes? Dios, tío Que maldito dolor de cabeza Este combate ¿Sabes? Muy competitivo ¿Sabes? Me encantó mucho Y me vuelve a hacer el cambio En serio, tío Como si fuera a hacer algo Yo diferente ¿Sabes? Pudiera hacer algo Yo diferente Más bien dicho Tío, el maldito premonición Suscribirse Y darle a la campanita Nos vemos Hasta otra, amigos Tío, el maldito premonición